Bueno, soy Mirella Hanning, soy de Finlandia y la exposición se titula La anatomía de las emociones y bueno, las obras se tratan a través de la simbolía que tiene el cuerpo humano, se trata de explicar ciertas emociones que todos conocemos, cosas cotidianas y de ese tipo de emociones que sentimos siempre mucho con el cuerpo, todas las cosas que supuestamente pasan en nivel mental y todo esto y pues a través de diferentes técnicas pues un poco explorando ese tema. La de aquí atrás se titula When we are together, life calls us by our names, que es como que cuando estemos juntos la vida nos llama por nuestros nombres y es la emoción, si sabéis cuando cuando conocéis a alguien y que de verdad hay una conexión tan tan fuerte que se siente en el cuerpo que es como una alegría pero no sé explicarlo, por eso hago estas cosas y pues tenemos la vergüenza, bueno más que vergüenza es la sensación esa de que cuando ha pasado algo que te da vergüenza y no se te va del cuerpo, son como olas, intentas dejar de pensar porque no tiene sentido y quizás ni siquiera fue tan vergonzoso pero no sale. Y pues la otra, la última, se titula Some day, somehow, algún día de alguna manera, son también esa sensación de que no es lo mismo que echar algo de menos, la sensación que cuando dejas cosas atrás y te prometes estás seguro que vas a volver a esas cosas o personas o lo que sea y sabes que puede que nunca pasa otra vez, puede que nunca puedes volver a recuperar eso y que se va a convertir solo en recuerdo y cuando estás solo de claro no pasa nada pero de alguna manera da rabia de que sabes que vas a olvidar de ciertas cosas, que ciertas cosas van a dejar de tener la importancia que alguna vez tuvieron.